Hola campeonas y campeones, me encuentro en el Valle del Cocora y si quieren conocer esta maravilla de la geografía colombiana, acompáñenla. Hoy nos embarcaremos en una aventura única y sorprendente, mientras exploramos uno de los tesoros naturales de Colombia, el Valle del Cocora. Luis Vidales, inspirado en esta tierra, escribió a la palma del Quindío, le conté mi sueño un día, era la palma, era, era la palma de cera, la palmera, la palma del sueño mío, cohete que sube al cielo y estalla en el estrellío, y cuando pasan los vientos, la palma se vuelve río, oíd el río del aire, el río, la palma del niño mío, aquí, la palpa guardada, aquí, en el pecho, al lado izquierdo del alma, en donde llevo al Quindío. Este mágico escenario es posible contemplarlo desde Bogotá por manos del artista plástico Juan Bernal, quien engalana la gobernación de Cundinamarca, con un gigantesco mural del Valle de Cocora, titulado Gigantes de los Andes, realizado en la técnica de acrílico sobre ladrillo, con una dimensión de 17 por 10 metros. El Valle de Cocora, ubicado en la región del Quindío, es famoso por sus impresionantes palmas de cera, que son las más altas del mundo, pero más allá de su belleza, este valle tiene una histórica, rica y fascinante historia. Vamos a sumergirnos en ella. Estas majestuosas palmas de cera de legendaria longevilidad, el árbol nacional de Colombia, pueden alcanzar alturas de hasta 70 metros. Mientras exploramos el bosque nuboso, hogar de estas increíbles especies, descubramos por qué son tan especiales. ¿Les gusta esta aventura? El Valle de Cocora ofrece varias rutas de senderismo que les permitirán sumergirse en la naturaleza y disfrutar de vistas panorámicas espectaculares, desde cortos paseos hasta rutas más desafiantes. Hay algo para todos. Los ingresos están alrededor de los 6 dólares y podrán encontrar hospedaje para todos los presupuestos. Desde este unírico lugar, el equipo de Zeta de Heredarte les desea un espléndido año y que sus anhelos se despleguen tanto para todos.